Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Continuamos hermanos y hermanas explicando la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros La vida sobrenatural vivida por un ser humano es la vida de Jesús y la vida de María Ellos son nuestros modelos La vida sobrenatural vivida por un ser humano es la vida de Jesús y la vida de María Una plenitud de vida Bien hermanos y hermanas, esta vida sobrenatural se desarrolla ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo ir creciendo en la vida sobrenatural? Mencionemos primero hermanos y hermanas un elemento esencial en la vida para el desarrollo, el cultivo Y que nunca desaparece en la perfección, no desaparece en la perfección Y en la plenitud de la vida sobrenatural que es la santidad ¿Cuál es el elemento? La oración Así como la vida natural nos alimentamos del pan El pan como implica, engloba todo lo que sea el alimento para el cuerpo El alimento material para poder existir, vivir Si no comemos, morimos El agua, el oxígeno que respiramos El hermano sol, necesitamos de eso La vida sobrenatural hermanos y hermanas Que ese espíritu no necesita del sol No necesita del agua, del pan Necesita otras cosas Que necesita para alimentarse la oración Hermano, hermana, yo espero que tú estés en camino Estés desarrollando tu vida sobrenatural Creciendo Que te sientas cada día más atraído por la vida sobrenatural Hermanos, hermanas, en la vida natural hay cosas que nos atraen Una buena comida, un paseo, estar con la familia, el estudio Cosas que nos atraen En la vida sobrenatural debe atraernos la oración La Eucaristía, la lectura de la Biblia Todo lo que sea espiritual Sobrenatural Pues en la oración hermanos y hermanas Recomendamos una hora diaria de oración Una hora diaria de oración Ya sabemos cómo hacer la oración Pedir al Espíritu Santo Recogernos interiormente Y una oración centrada en el contenido de la afiliación divina Por ejemplo, Dios es mi Padre y me ama Yo soy Hijo de Dios Con el Santo Rosario Por cada cuentecita Habá bendito y alabado Al llegar a la décima Padre nuestro Ave María y Gloria Y continuar Habá bendito y alabado Contenidos Para la meditación Pues recuerden hermanos y hermanas Recuerden que la oración Esta hora diaria es pedagógica Esta hora diaria es para que Mi apetito se abra Para que yo desee cada día más a Dios Dejar que Jesús me enamore Que me seduzca Que mi alma se vaya enamorando De lo sagrado y de lo divino Y así vamos gustando la oración Y no ya una hora, tres horas, cuatro horas La noche entera en la oración de Dios Como Jesús Una hora diaria para que se vaya abriendo el apetito Los domingos que tenemos Si no hay trabajo ya A orar más Siete horas, ocho horas Cuatro horas Y una vez al mes por lo menos Pasar la noche como Jesús En la oración de Dios La oración es un elemento fundamentalísimo Hermanos y hermanas Para la vida interior Para el desarrollo de la vida espiritual Hay que orar Hay que orar Y hay que orar Mientras más oración mejor La oración nunca es bastante Jesús pasó cuarenta días En oración con su padre San Francisco y Asís Moisés Nunca es bastante Con respecto a Dios Orar, orar, orar Si quieres crecer hermano Si quieres ascender en tu vida interior Ora Pero recuerda Hermano querido Hermana querida Que el laboratorio de la oración Es la cotidianidad En tu familia Tú oras para ser mejor creyente Para ser mejor cristiano Tú oras Para vivir el evangelio Si oramos Pero seguimos con esa envidia Maltratando a los demás Con esa lujuria Perdiendo el tiempo Que oración es esa Que no va transformando la vida La oración Tiene que presarse en la vida En la vivencia del evangelio En el perdón En la humildad En la pureza En el servicio El laboratorio de la oración Es la vida Es tu familia Es tu ambiente Es la vida Siempre hablamos Por ejemplo Del ambiente Del ambiente Del trabajo Un ambiente hostil Donde hay tantas personas Llenas de envidia Que te provocan Que buscan quitarte el puesto Que te calunian Con el jefe Que la oración Debe ayudarte A tener paciencia A no entrar En el terreno De violencia De esa persona El laboratorio De la oración Es la vida La oración Te introduce En la intimidad Con Dios En el gozo Con Dios En la contemplación De Dios Y te permite Vivir El evangelio De Jesús En tu familia En tu trabajo En tu ambiente De estudio Hay que orar Pero cuidado Con una oración Que no tenga incidencia En la vida Es un elemento Importantísimo Hermanos Hermanas Para el desarrollo De la vida espiritual De la vida Sobrenatural Es la oración Porque la oración Es precisamente Entrar en contacto Con lo sobrenatural En contacto Con Dios Padre Con su Hijo Amado Con el Espíritu Santo En contacto Con María Santísima Los santos Que están en el cielo Oremos hermanos Hermanas Y seamos 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 Sumamente Disciplinados Con el horario De la oración Esa hora diaria Eso es Una disciplina Es un imperativo Espiritual Esa vigilia Los domingos Dos, tres horas Hay que tener Un horario Orante Y ser Sumamente Disciplinado Con ese horario Adoremos A aquel Que nos ha enseñado A orar Jesús Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!